Soy la mamá de David Patiño, al año 91 y la mamá de Santiago Patiño, que es egresado de la institución. Todos los cambios que nosotros vivimos en el día a día dan temor y el método SERI no fue la excepción. El rol que yo tengo como madre de familia en el método SERI es que yo estoy pendiente de la plataforma, estoy pendiente de los porcentajes que mi hijo lleva en cada una de sus materias, en la planeación que él hace en la agenda, no tengo que estarme desplazando a la institución a todo momento para estar mirando en qué materias va bien y en qué materias va mal. ¿Qué fortalezas tiene la metodología SERI? La metodología SERI tiene fortalezas demasiadas. Primero, la autonomía que coge cada uno de sus estudiantes, la comprensión de lectura, la timidez que ellos tienen la van dejando, se apropian de lo que están haciendo, son capaces de dar una catedra, se puede decir, con el método. Buenas tardes, mi nombre es Clara Echeverri, soy mamá del alumno Pedro José Arroyave, de acá del colegio, el consejo de Itagüí. Es un bebé que nació gemelar, el otro bebecito pues no aguantó, nacieron de 25 semanas. Fue un proceso verdaderamente duro para toda la familia, tanto para el papá, la hermana, para mí, porque igual todos los días siempre nos decían que él no iba a estar y no iba a resistir mucho tiempo, que iba a ser un vegetal, un ser inerte completamente, ya que él no iba a ser una persona normal. Pues de tanto rogarle a Dios, yo creo, y a todos los santos, que nos hizo el milagro de que él sobrellevara y pasara tantos obstáculos, de tantos cables conectados, de tantas enfermedades que tuvo, porque sufrió en el momento en que nació parálisis cerebral, le dio hidrocefalia, le dio retinopatía, sufría constantes acnéas, dejaba de respirar y para nosotros eso era muy angustioso. Inicialmente Pedro José empezó a caminar con las piernas de para adentro, giradas de para adentro y a raíz de como 10, 12 cirugías que ya lleva en sus piernitas, ya ha podido mejorar mucho la marcha, ya ha sido para él un avance notorio para él tener una mejor calidad de vida. Ya cuando llegó al colegio el método SERI, para nosotros fue algo maravilloso porque Pedro José se soltó de una manera súper fácil a este método, ya se volvió mucho más independiente de nosotros, ya que dependía mucho de su hermana y de mí para trabajos, para tareas, para muchas cosas, a raíz de que él ya empezó a consultar por su propia cuenta, por él mismo. Yo como mamá les digo que Pedro José ha sido un ejemplo de vida, ha sido una prueba de que sí se puede con este método, que lo importante es no sentir... Soy madre de familia de la institución educativa Felipe de Restrepo, actualmente tengo tres estudiantes dentro de la institución. Una de las fortalezas que yo le veo a la metodología SERI es que los estudiantes son más integrales, cada día van cogiendo como más autonomía, también el estudio se ve reflejado pues con más exigencia y cada uno trabaja pues como con su propio ritmo, entonces pues me parece como una fortaleza muy grande. Los aportes que le ha dejado la metodología SERI a mis tres hijos es que ellos cada vez se han vuelto más responsables, son más autónomos estudiantes y ellos estudian realmente por adquirirnos conocimientos, no como por un cumplir, que pues lo hacían como dentro del método tradicional, entonces uno como padre de familia le ve pues mucha satisfacción a sus tres muchachos. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Jiménez, mi niño es Brian Gómez, está en el grado 5-2 en la tarde. La experiencia que hemos vivido con el método de Fontan ha sido muy buena porque mi niño es un niño diagnosticado con TDAH que significa que es dilesia, digrafia y déficit de atención con el método en el colegio y sobre todo porque ya muestra autonomía, ya no tengo que estar detrás de él. Por favor miren, haga las tareas, por favor mire, desatrase, ese no. El mismo hace los talleres, el mismo cuando menos pienso llega a la casa y mami ya se reta la materia, mami ya se reta el tema, el mismo los trabaja él solo. Mi otro temor era por ejemplo el manejo de los computadores, me daba mucho temor los computadores porque tenían que leer demasiado y me ponía a mirar, bueno leer, leer, entonces él se me va a atrasar más porque para leer y leer, no. Esto lo llevó a él a que entonces se pusiera las pilas a leer más, a que él mismo tenía que leer los temas en el salón, a que ver que yo no podía venir acá al colegio a salir ayudando a hacer sus temas, entonces ya él solo trabaja los temas porque tiene que leer. Hace poquito les hicieron un concurso de lectura y alguien me dijo que él era uno de los que le había ido muy bien en esto. Entonces para mí es una satisfacción muy grande saber que mi niño ha mejorado tanto, que el método le ha ayudado a llevar esta enfermedad, que pensaba yo en el futuro, que esto le iba a troncar su futuro porque imagínese llegar a la universidad sin saber de pronto leer y escribir muy bien, para mí era frustrante, pero ahora me siento muy orgullosa. Soy mamá de Juliana y Manuel Rentería, curto 7142. Yo creo que CERI les ha servido mucho a ellos para ser más autónomos, les ha ayudado mucho con la responsabilidad, se han vuelto más responsables ante las cosas de la casa, con las cosas del colegio, les ayuda mucho a tener como el día a día de qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, les ayuda para que se evalúen cuando lo han cumplido, de pronto el cronograma que tienen, a ver en qué creo que pueden haber fallado, cómo lo pueden mejorar, han demostrado más capacidades. La otra parte de CERI que me parece muy excelente es el hecho que ellos de Puerto Puedan adelantar un poco más de grados, saben cómo la capacidad de hacerlo. Me gusta mucho lo de la agenda, porque ahí me estoy dando cuenta cómo van los niños, no tengo que esperar al susto de ir a una que me entreguen las calificaciones como era en otro tiempo, que hay niños, ¿cómo va? Ah, no, voy bien, pero no, yo cojo la agenda y ya, bueno, porque no tengo firmas, qué pasó con esto y qué me demoro para mirar la agenda, por ahí 10, 10 minutos y mucho, ¿cierto? Entonces por eso me gusta mucho. Como mamá y como estudiante me gusta mucho, porque para la vida mía me ha servido mucho. Me gustaría mucho que otras mamás que se sientan tan ocupadas como yo por tener un tanto que hacer con los niños, salgan adelante porque el estudio, yo me salí desde muy temprana de estudiar y perdí muchas oportunidades. Entonces ahora que está este método, yo sé que los que ya tenemos el tiempo tan ocupado, lo podemos hacer por la noche y traernos las guías y adelantar, ir a los profes, presentar las guías y así uno avanza y puede tener su bachiller bien presentado. Que yo pueda decir, este es mi cartón, porque muchas partes lo venden, pero no es lo mismo yo decir, lo tengo acá y miren mi cartón porque me lo gané. Esa es mi meta. Soy la mamá de Susana Sierra, una alumna de 11. Con ella hemos vivido la transformación de la metodología tradicional en la que los alumnos podían ganar un año incluso por el solo hecho de mirar la respuesta del compañero de lado. Ahora Ceri los lleva a analizar, estudiar, investigar y sustentar los temas. Uno puede ver que realmente los aprende y aprende. Buenos días, yo soy Noemi Martínez, coordinadora de la institución educativa Felipe R. Estrepo. Hoy vengo a hablarles sobre los beneficios de la metodología Ceri en mi familia. Yo soy la mamá de Santiago, alumno de décimo grado. Quiero decirles que soy una enamorada y convencida de la metodología Ceri era lo que la educación necesitaba porque con esta metodología se le permite al estudiante que avance teniendo en cuenta sus intereses, sus necesidades. Cada alumno va construyendo su saber dependiendo de sus posibilidades. Como familia pienso que nos ha beneficiado mucho porque se ha generado confianza y seguridad. Creemos en Santiago, creemos que hace las cosas bien, creemos que es un muchacho muy responsable, valora mucho el estudio, valora el colegio, valora a sus profesores. Cada día él se pone metas, que va construyendo y que las va terminando. Pienso que en la familia se genera más tranquilidad porque no hay que estar detrás del estudiante diciéndole haga la tarea, estudien, qué está haciendo, sino que nosotros ya sabemos que él va avanzando de acuerdo a lo que él va necesitando porque el trabajo realmente se hace dentro de la institución. Entonces eso genera un poquito de más tranquilidad en el colegio. Tranquilidad que uno, que se ve reflejada también porque nosotros como familia podemos estar pendientes de su plataforma, de su agenda, donde nos damos cuenta de los avances que él hace cada día, en la plataforma de cómo son sus avances reales. Entonces hay más tranquilidad porque no tenemos que estar esperando una reunión, una entrevista con el docente para decir cómo va, qué está fallando, sino que a través de una revisión constante de las agendas y de la plataforma nos vamos dando cuenta de cómo son sus progresos. A nivel de la familia hemos aprendido mucho con él porque la metodología involucra a la familia en actividades que implica que la familia tenga que realizar días, complementar algunos trabajos. Entonces, de alguna manera, la familia se va involucrando cada día en los saberes del futuro de Santiago.